Un tema que salió hace unos años, canción Sin Miedo, quizás lo conozcan, quizás me puedan acompañar a cantarlo, porque una canción creo que vale más que mil palabras, o sea, podemos leer un montón de documentos y todo, pero si cantamos esta canción todas juntas, es un montón. Y encontré unas frases también... Encontré una frase que me parecía muy oportuna traerla, que dice así. Cuando trataron de callarme, grité, Teresa Wilms-Mont. ¡Qué tiemble le han dado los cielos, las calles! ¡Qué tiemble los jueces y los judiciales! Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana, nos roban a un día, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen. No olvides su nombre, por favor, señor presidente. ¡Qué tiemble los jueces y los jueces y los jueces y los jueces! ¡Qué tiemble los jueces y los jueces! ¡Qué tiemble los jueces y los jueces! Por las mujeres las calles las luchan, por todas, por las socorritas que nos acompañan, por todas las madres, buscando en la plaza, cantamos sin miedo, dimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuelve fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza, que es feminicidia. Yo todos los incendios, yo todos los rompo, si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Cecilia y Mijuela Soy Ursulana y soy Melisa Soy la niña que sumiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esa que te hará parar las cuentas Por esas valientes que marchan al frente Por las que en las calles la luchan por todas Por las compañeras que van puño en alto Por todas las madres buscando en la plaza Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, no queremos días Que caigan con fuerza el feminicida Que caigan con fuerza el feminicida Niñas, niñas, justicia